Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross De nuevo me gustaría pediros apoyo en este tipo de vídeos si es que os gusta el contenido para que traiga más vídeos al respecto de este juego Y es que como os mencionaba en el vídeo que no sé cuándo subí, si es que igual he subido dos vídeos el mismo día Estoy enganchadísimo y no paro de aprender cosas gracias a las tres personas que más me están ayudando Que son Kari con sus vídeos, que también me está dando consejos por Whatsapp, de verdad que lo agradezco muchísimo Tanto Chuy como Yonki que me explican muchísimas cosas, de verdad Hoy de hecho os traigo una de las cosas que más me han gustado y más interesante me han parecido de las que me han explicado Y se trata de cómo desbloquear las pasivas de los personajes De hecho, bueno, yo no sabía ni que esto existía y gracias a que me lo han explicado y que me han dicho cómo se tiene que hacer Y ciertas cositas que, bueno, te van a ayudar a desbloquear estas pasivas Pues os voy a traer este vídeo que me ha parecido muy, pero que muy interesante Lo primero, vamos directamente a la pestaña de héroes y os voy a explicar dónde se sitúan las pasivas Para ello me voy a poner, yo que sé, en el Meliodas Azul Que bueno, la desbloqué con el Meliodas Azul, vamos a ver si podemos ir a Adian Y las pasivas serían estas habilidades de por aquí ¿Qué es lo que pasa? Las pasivas las podemos desbloquear una vez llegamos a 16.000 de poder Si os habéis fijado, de hecho, si os habéis subido por ejemplo al Meliodas Verde Que es la carta que imagino que habréis tenido la mayoría de vosotros para empezar a jugar Cuando llega a nivel UR, nivel 60, en raras ocasiones esos personajes Al menos por ejemplo los Free to Play que estoy subiendo luego Esos personajes llegan a 16.000 de poder ¿Qué es lo que pasa? No podemos desbloquear estas pasivas si no llegamos a 16.000 de poder ¿Qué opciones tenemos? Pues tenemos la opción que os voy a explicar ahora Que sería la más costosa, por así decir, aunque a pesar de ello siempre va a rentar Mejorar a los personajes más allá de su nivel habitual Es decir, hacerles el Awaken siempre va a rentar más Y más en el caso de algunos personajes como el que veremos ahora mismo del Meliodas Verde Que ya os digo, lo voy a ir subiendo siempre que pueda porque merece la pena muchísimo Es una auténtica cartaza y cada vez que lo juego me doy cuenta de que más de que es así La cosa es que el poder de los personajes, el CC como se llama aquí en este juego si no tengo mal entendido Se puede subir de varias maneras Una de ellas es obviamente subiendo el nivel del personaje Pero también tendríamos el superar límite Que son distintas, bueno, limit break Es que no sé cómo explicarlo de otra forma Es el limit break del personaje Y podríamos ir haciéndoselo poquito a poco a raíz de conseguir estos materiales Como sabréis, los colgantes SSR son muy muy escasos a día de hoy en el juego Así que hay que tener mucha cabeza a la hora de gastarlos Pero, bueno, podríais llegar a gastarlos en algún personaje en el que realmente os guste Y sepáis que vais a utilizar sí o sí Luego tendríamos por los típicos materiales Esto que se consigue de pelear contra las raids Contra los eventos de los diablos rojos Y por otro lado, el típico librito de nivel máximo Para ello además necesitaríamos 250.000 de oro Que el oro escasea bastante en este juego Por lo menos ahora que hay un montonazo de cosas que hacer Entiendo que conforme vaya avanzando el juego no será tan así Pero podríamos pasar del nivel 60 Que sería el nivel máximo de 1R Al nivel 65 Renta muchísimo, sobre todo en ciertas cartas Que vayáis a utilizar siempre Otra forma de aumentar el poder A ver, el despertar Que esto por ejemplo lo tenéis que hacer en alguno de los tutoriales En alguno de los... Sí, del Hero Way El evento este que tenéis que completar Para que os den un ticket de SSR Con el Meliodas azul Que es una de las cosas que, insisto Te obligan a hacer con esas misiones Y si le dais aquí al despertar Veréis que podéis desbloquear ciertas cositas Ciertas cositas que te aumentan las estadísticas Por ejemplo, el siguiente nivel que me pediría aquí Me pediría este tipo de materiales Que actualmente tengo algunos de ellos Otros no Pero que en el caso de que queráis ir a por esos materiales Simplemente tenéis que clicar en ellos Y darle al lugar de obtención Es muy cómodo De verdad que este juego tiene una calidad de vida increíble Así que podéis hacerlo sin ningún tipo de problema Farmear este tipo de materiales Entonces, esta sería una de las formas De aumentar el poder de nuestros personajes Y de hecho, os la recomiendo De verdad que renta muchísimo Porque no son materiales tan costosos A priori Como los que podríamos ver en el superar límite A pesar de que quizá no sean tan óptimos En el sentido de que no vas a conseguir Tantas estadísticas con ellos Pero obviamente renta muchísimo En particular, como os mencionaba Tenemos aquí el Meliodas verde Que ya os digo que es una auténtica cartaza Y lo que voy a hacer va a ser Desbloquear el nivel de despertar número 1 A ver si por lo que sea Puedo seguir desbloqueándolo Pero de momento, pues con el 1 sería suficiente Actualmente, 17.264 de poder Vamos a desbloquear el primer nivel Y vamos a ver hasta qué punto llegamos Ya se me ha olvidado el número Así que espero Que vosotros seáis capaces de recordarlo Porque yo, pues bueno Soy un completo desastre Aquí tenemos el despertar El primer despertar del Meliodas verde De verdad Una carta increíble Supongo que Quizá estoy malgastando el dinero Las cosas como son Ya sabéis que, bueno Aprendo poquito a poco sobre el juego Y es posible que me esté equivocando En algún aspecto Pero bueno Ya lo siguiente no podría hacerlo No tengo los materiales suficientes Pero como estáis viendo por aquí Hemos subido el poder O sea, estoy 100% seguro No puedo no haber subido el poder La cosa es que Tenemos que llegar a 16.000 de poder Igual no nos renta Gastar tanto oro Porque al fin y al cabo Hay que gastar bastante oro Para llegar a esos 16.000 ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos Un personaje a nivel máximo Como es el caso de Esteban Al cual ya le hice El desbloqueo de la pasiva Que sería esto de aquí Como por ejemplo A este Meliodas Que también se lo hice Al Meliodas azul Se lo hice al Meliodas verde Se lo hice absolutamente Bueno, se lo hice a mis 3 A mis 3 URs actuales Se lo hice absolutamente todos Porque no cuesta nada realmente Si te metes en una stage Y ya estaría Como vamos a ver Dentro de muy poquito Pero me falta Este señor Que acabo de subir Hace muy 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 poquito A UR ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente como veis No tengo suficiente poder Podría hacerle el despertar Pero quizá no me renta Gastarme otros 100.000 de oro En seguir aumentando Las stats de un personaje Que a pesar de que voy a utilizar Pues bueno Preferiría guardar el oro Para cosas más importantes O para cosas que Realmente necesite ahora mismo Pero si realmente Quieres más poder en tu personaje Y puedes hacerlo ¿Por qué no lo vamos a hacer? Vale Pues como sabréis Actualmente en el juego Hay varias opciones De aumentar el poder De los personajes Y una de ellas es El equipo Y aquí es donde viene lo tricky Aquí es donde viene Lo interesante Esto es algo que me explicó Yonki Y es que en la versión japonesa Para intercambiar el equipo De un personaje a otro Tenías que pagar gemitas Ahora no Ahora podéis intercambiarlo Sin ningún tipo de límite Entonces tenemos aquí A este King Que actualmente no tiene Ningún tipo de equipo Y tenemos aquí El equipo del Meliodas Verde Que es el único Que tengo equipado al tope Que tengo que equipar al resto Pero bueno Es el único que de momento Tengo equipado al tope Con cartas bastante mediocres De equipo Pero bueno Son cosas que iré Aprendiendo durante el tiempo Iré farmeando Artículos SSR Para ir subiendo La rareza de mi personaje Y el poder Pero Podemos sencillamente Sin ningún tipo de problema Intercambiar el equipo ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Pues que el personaje En lugar de tener Esos 14.000 de poder Que hemos visto antes Llegue a superar Esos 16.000 Y actualmente Seamos capaces De acceder A este desbloqueo De la pasiva Estas pasivas Rentan mucho Gente De verdad Que rentan mucho Se nota mucho En combate Por ejemplo El Meliodas Cuanto menos vida Tiene Más probabilidad de crítico O más daño crítico El ban Bueno Os lo puedo enseñar Es que no me cuesta Absolutamente nada Es que estas pasivas En combate Se notan Una auténtica barbaridad Por ejemplo El ban la tendríamos por aquí Aumenta el 50% El robo de vida Con los PS del personaje Por debajo del 50% Al usar una habilidad Es decir Cuanto menos vida tengamos Si pasamos del 50% De vida o menos Nos curaríamos bastante más Y luego el Meliodas verde Como os mencionaba Aumenta la probabilidad de crítico Cuanto menos vida tengamos Es decir Si tenemos poquita vida Vamos a pegar unos críticos De la leche Muy pero que muy interesante Luego del Meliodas azul Tampoco me voy a centrar muchísimo Pero estaríamos en las mismas Creo que es algo Más o menos parecido Aumenta la probabilidad de crítico Un 30% Al comienzo del turno Si el error no recibe Ningún tipo de daño Que teniendo en cuenta Que esta carta Tiene el counter Pues puede llegar A no recibir daño O que el rival Decida golpear A cualquiera de las otras unidades Pues podríamos activar Esa pasiva Entonces Como habéis visto anteriormente Tenemos desbloqueada La de Tenemos bloqueada Perdón La de King Y lo que quiero comprobar Es si la pasiva El desbloqueo de la pasiva También aumenta el poder Con lo cual Vamos directamente a Meliodas Vamos a volver a intercambiar El equipo Porque quiero acordarme bien De que poder Tenía ese King Sin el desbloqueo De la pasiva Para allá Que actualmente Como veis La tenemos desbloqueada Y ahora no podemos desafiar Porque necesitamos 16.000 de poder Lo que tenemos que hacer ahora De nuevo Cuando hemos visto Que ya tiene 14.657 Se me va a olvidar Pero bueno 14.657 Creo que ya lo he dicho mal 14.657 Volvemos a intercambiar El equipo Y nos vamos A la pasiva Y a desafiar Esto es muy tricky Es muy tricky Pero es que una vez Desbloqueada Ya puedes quitarle el equipo Que vas a seguir Teniendo la pasiva Sin ningún tipo de problema Así que nos enfrentamos Aquí a la stage Que tiene Predefinida Cada uno de los personajes Para desbloquear su pasiva Por ejemplo Con Van Te enfrentabas a Jericho Con Meliodas Te enfrentabas a Van Y con este King Pues nos vamos a enfrentar A Helbram Así que nada Vamos a ver si tenemos fácil El combate Con King No creo que tengamos Muchísimos problemas Y más sobre todo Si nos tocan Los Petris Los ricos Petris Que rota está esta carta Gente de verdad Que rota está Ahí que estoy jugando En auto Bueno voy a quitar el auto Vale Pero bueno No creo que tengamos Muchos problemas Desde que la fosilización Pues obviamente Nos va a hacer el trabajo Muchísimo más sencillo Y más si bueno En el segundo turno Ya tenemos ultimate Por la puñetera cara O sea de verdad Una auténtica barbaridad De personaje este King Y como bueno No quiero gastar Esa fosilización Por si acaso Me sale otra hora No voy a gastarla Vamos a esperar El siguiente turno Y vamos a ver Que nos hace Helbram Porque no tengo ni idea De que es lo que hace Helbram La verdad O sea estoy muy 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 Desconozco aún mucho Lo que hacen Los ciertos personajes Del juego Y parece ser que Le habíamos estuneado dos turnos Y me había dado cuenta Le hemos tirado un Petri De tres en el primer turno A ver si es que Vamos a ser buenísimos Y como no quiero Gastar los Petris Porque me parecen Muy interesantes Esas cartas Están rotísimas De verdad gente Literalmente En el siguiente turno El rival no puede hacer nada Más si es un uno contra uno O sea siempre 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 Absolutamente siempre Tirar los Petris De nivel 2 Porque es que se nota muchísimo De hecho lo que voy a hacer aquí Va a ser Priorizar el Petri De nivel 2 Me da igual absolutamente todo Ya tiraré al ultimate Conforme vayan saliendo Los personajes O sea conforme vayan saliendo Las cartas Las iremos tirando Otra Petris Es que es maravilloso Fijaos en esto Es que no le dejo jugar No dejo jugar a Helbram No puedes Estás muerto Tenemos el Tenemos la habilidad ultimate Y directamente Otro Petri Otra posibilización Es que no puede jugar Lo estamos destruyendo 14.600 y pico ¿Verdad gente? Ya se me ha olvidado ¿Veis? Aquí ya estamos un poco más molestos Aquí Si o si vamos a comer damajes Y de hecho lo que voy a hacer Va a ser tirar la carta de nivel 3 Para tener en el siguiente turno La ultimate A pesar de que no tenga que curarme Ahora mismo Pues bueno Prefiero gastarlo Y tener cartas importantes ¿No? Como las Petri Porque actualmente Pues no necesito Que me curen Aquí tenemos la ultimate De Helbram Que tengo desactivadas Las ultimates Voy a activarlas Para este último Para esta última animación Así de paso la vemos Me gustaría haber visto La de Helbram No os voy a mentir Pero bueno Me he empanado Así que no Ya es tarde Supongo que ya es tarde Así que ultimate Y no creo que haga falta El Petri Vamos a quitarnos el veneno Pero yo creo que ya Con esto vamos a Acabar con el rival Vamos a ver El girasol De este De este King Que la verdad Está muy muy chulo Sunflower Está muy chula De verdad que las animaciones De este juego Son una auténtica barbaridad Sobre todo las duales Las duales me parecen Una auténtica preciosidad Y como veis Tenemos aquí El Hemos eliminado ya A Helbram Y hemos completado La stage Con lo cual Habilidad exclusiva Disponible Aceptamos Y ya tenemos Desbloqueada La pasiva Una vez hayamos Completado este evento Ya tendremos la pasiva Para siempre Muy bien gente De verdad Os recomiendo esto Para todos los personajes Sub-R Que vayáis utilizando Aprovechad que podéis Cambiar el equipo Totalmente gratis Actualmente Las estadísticas básicas De los aliados ADA Aumentan un 8% Por desgracia No utilizo aliados ADA Pero renta muchísimo Son cosas totalmente gratuitas Así que lo que voy a hacer Va a ser A ver si A ver si Me acuerdo del número Vamos a devolver de nuevo El equipo al Meliodas Y vamos a ver Si este desbloqueo De la pasiva Ha aumentado las estadísticas Más allá De tener la pasiva Porque ya solo tener la pasiva A pesar de que no aumente Las estadísticas Es más que suficiente Y me atrevería a decir que sí Porque tenía 14.000 Si no recuerdo mal De hecho estamos cerca ya De esos 16.000 Sin necesidad De ningún tipo de equipo Actualmente este Este King No tiene ningún tipo de equipo Gente Dadle caña De verdad Aprovechad esto Porque es una auténtica gozada Y aprovechad que no tiene Ningún tipo de cost El cambio del equipo Así que a desbloquear Todas las pasivas De vuestros personajes UR Que no cuesta Absolutamente nada Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os sirva Ya sabéis que podéis apoyar El contenido de Seven Deadly Six Grand Cross Con un pedazo de like Y con una suscripción Y seguiremos aprendiendo juntos Gente Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!